Juego amigos, estamos listos para echar la reta en el Street Fighter 2 Capcom hizo un detallazo, se trajo los arcades originales de Street Fighter 2 Uno puede venir a echar reta y como siempre, y como siempre pasaba, hay el vago que no puedes quitar Entonces creo que uno de ellos lleva horas ahí y nadie lo ha podido quitar Bueno, esta es la tienda de Capcom donde se pueden conseguir algunas de las exclusivas de Comic Con Y bueno, por ejemplo, este año tenemos un set de pins Que son los de Mega Man, el box set de los pins Tenemos a los Pixel Pals, y bueno, mercancía de Comic Cones anteriores Como ese set de cascos que fue de la Comic Con del 2015 Aquí están los audífonos, carteras El control para que juegues como si estuvieras en arcade, pero ahí en tu casa Y bueno, tenemos este que se llama Melnick Giant Plush El Monster Hunter Melnick Cat, vale 60 dólares este Hay unas bufandas de Umbrella Corporation Materiales de Resident Evil Aquí están la... bueno, estamos viendo ahí una de Okami, una bufanda Sigue siendo de Okami, bueno, esa es una taza El Resident Evil, ahí hay como es la sierra Tenemos una figura exclusiva de Kotobukiya, de Mika Uno de cartas de Ryu Para que lleves tus cartas de presentación Una cartera de Street Fighter Los guantes de pelea Aquí está otra de Mega Man Y entonces, por ejemplo, aquí para entrar a comprar la tienda Está esto Y por el momento, bueno, también están esas playeras que están allá al fondo Sí, de varios de los diseños Incluyendo Stars Mega Man y otros Al momento Todo está disponible Mira, el plush del Likker de Resident Evil Está disponible también Al momento todo está disponible No, ya hay cosas... ah, no, sí Sí, lo que está en rojo dice que es exclusivo Hay cosas que ya se... no, bueno Al momento todavía no se agotan Pero eventualmente lo harán Entonces, aquí tenemos Otras figuras en exhibición Y por ejemplo, esas figuras de Street Fighter que están viendo Las tenemos ahorita en... este... en descuento Mira, aquí está Ryu En la versión variante o la versión normal De bajar de 60 a 50 Y puedes comprar las dos solo por 90 dólares Aquí en la Capcom Store O sea que no está nada mal Tenemos más Arcade Ahora aquí tenemos a Mega Man 2 Legacy Collection Donde los... las personas que pueden estar Aquí están jugando con un Playstation 4 Deja... Sorry Deja pasar Ok Y... Tenemos una... Pequeña estatua de Mega Man ¿Qué te está apareciendo el evento, Mega Man? Dice que está muy bueno Va muy bien esta Comic Con Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Ah... Marvel Capcom Uno de los clásicos más grandes que tiene La franquicia de Capcom Está increíble y van a jugarlo en esas pantallotas lisas Y bueno, vamos a separarnos un poco de la idea del videojuego Porque queremos mostrarles playeras Esto es Stanley Online Una de las tiendas más grandes que puedes... donde puedes comprar ropa geek Sí, aquí tienen esto Este... pues... Vaya, lo puedes comprar en internet y te lo mandan A México Probado está Y este... Pues bueno, ahí de lo que quieras Aquí tenemos en estos momentos Por ejemplo, ahí hay Buffy la Casa de Vampiros Está... este... Este es The Walking Dead Game of Thrones Star Wars, por supuesto Star Trek Ahí hay Doctor Who Las chamarras arriba Las sudaderas Están muy padres Ahí hay de Doctor Who De otros personajes Ahí hay de Five Nights at Freddy Aquí tenemos, bueno, más Doctor Who Esa chamarra me acaba de gustar mucho Esta que está abajo De Star Wars El estilo me acaba de gustar mucho Pero hay de otras Y por donde quieran Allá al fondo hay playeras de videojuegos Y aquí está, digamos que Línea femenina Mira, de Overwatch Está muy bonita esta Pero aquí tenemos Para las damas Y para niños Hay mucho, este... Pues otros personajes, ¿no? DC Comics Tortugas Ninja De todo, ¿no? Y bueno, los precios están Están al precio del mercado de acá No voy a decir que están muy accesibles Pero sí están al precio del mercado Entonces seguimos Transitando por... Por aquí Vámonos Esto es de Behemoth Que es Behemoth and Friends Donde también tienen juegos Juegos, juegos, juegos Pues aquí las personas Tienen la oportunidad Los asistentes De jugar con la PC O allá Tienen Este... Controles adaptados Sí Los rivales de Aether Pit People Estos son juegos que se han desarrollado Para... Para las consolas Importantes Estos se pueden jugar En Xbox One Y están disponibles ahí Y miren nada más Llegamos a... A la zona de Nintendo Switch Donde hay muchas oportunidades Para que puedan jugar Con el Switch Nada más hay cosa La cosa aquí es formarse Y puedes... Este... Puedes probar el Switch Entonces bueno Este dice salida únicamente Hay que hacer fila Obviamente Y bueno Aquí estamos con Mandai Namco Donde está el Tekken 7 Y parece que hay una especie Como de torneo Allá en la pantalla grande Se ve digamos El enfrentamiento principal Del Tekken 7 Y... Vámonos por acá Porque estamos absorbando Aquí tenemos más playeras Estos se llaman Glitch Glitchgear.com Y aquí se especializan En parodias De... Este... Ay... Parodias de Marcas tradicionales Por ejemplo Este es Aperture Laboratories Pero este es como si fuera El Espacio Rebelde ¿No? Por ejemplo Este dice Ocarina of Time Pero parece la de Corona Cerveza Corona Pero es Ocarina of Time ¿No? Y así ¿No? Este... You Noob Como si fuera You Too Pero You Noob es Tu Tonto Y miren esta mochila De Assassin's Creed Está muy bonita Porque parece que se echa en cuero Tiene cosas muy muy padres Ahora vamos a seguir avanzando Ahí está la fila de Nintendo Para jugar el Wii Ok Eso que están viendo Es la fila para jugar Wii Y de este lado tenemos Más Más playeras De la misma serie De Glitch Donde tienen Tienen mucha creatividad Las 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 playeras Y bueno Pues aquí estamos Ni más ni menos Que en Blizzard Blizzard Entertainment Los desarrolladores De juegos como Diablo Como World of Warcraft Como Overwatch Y aquí tenemos algunos artículos exclusivos Que se pueden conseguir aquí en la Comic Con Sobre sus licencias más importantes Y están muy bonitos Vamos 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 Bueno Aquí está La lista De exclusivas Se pueden conseguir aquí con Blizzard Y vamos a mostrarles más A ver si podemos meter la cámara ahí Bueno Algunas cosas no están disponibles aquí Pero están disponibles Para hacer una pre-compra Y acercarse Mira Y aquí Aquí estamos viendo Cosplays Ahí hay Cosplays Y de hecho Siempre será muy gracioso Ver como Cosplayers Le toman Este Fotos a otros Cosplayers También es Obviamente Una 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 muestra Del aprecio que tienen Todos los cosplayers Por el trabajo de los demás Y es algo Muy padre Y es un sentimiento Que se comparte mucho aquí En este tipo de eventos Como Comic Con Bueno Esta si lo podemos ver Con más calma Estas figuras de Overwatch Están muy bien esculpidas Y hay de todo Están las bolsas Están las Este Las figuras Arriba tenemos Otro tipo de figuras De los Cureidealy Todo es Overwatch Obviamente Pero aquí abajo Hay este Inclusive Arte original Ahí hay arte original Hay gorras Arte con su certificado De autenticidad Y en fin Muchas otras cosas Pues es que esto ya fue Estos han sido los primeros dos pasillos De Comic Con Ah que bonita foto Listo Tenemos fotos De todos Esta es una zona Como para respirar Porque Pues hay Entradas de emergencia Aquí no puede haber Nada Y entonces Es muy rico Poder venir acá Y Y Y respirar un poco ¿No? Esto Seguimos en el principio De Comic Con Nos falta mucho que mostrar Pero Eso se los enseñaremos En otro De estos reportajes Que tenemos aquí De juegos, juguetes Y coleccionables No se despeguen Recuerden compartir Nuestras publicaciones Háganos llegar A muchos otros lugares Y De mientras Vamos a tomar Un respiro Seguimos en Comic Con Internacional 2017 Yo soy Ricardo Méndez Bernie está en la cámara Y ahorita regresamos